Es el diluvio final. Si el campo no se embarra mucho, Manolo, vamos a ver un partido bonito seguro. A los defensas, ya te digo yo, que no les hace gracia. Pero los delanteros se pueden poner las botas con un campo tan rápido. Le vuelve a pasar el balón. Padillo. Encuentra espacio. Y tira. ¡Gol! Ha cogido la curva justa. El equipo con más efectivos encaja un gol. ¡Madre de mi vida! Yo se lo achaco a la falta de concentración, Manolo. Se han confiado y mucho. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. ¡Gol!